Hola, soy Jorge Urán Guarrieta, profe de la Institución Educativa Buenavista del municipio de Buenavista Sucre. Como profesor me enorgullezco de trabajar toda la metodología artística que los niños aprendan a desarrollar sus socioemociones a través del arte. Y por eso me muevo por el derecho fundamental a la educación. Colombia, potencia de la vida.